Si quieres volverte viral en Instagram o YouTube, haz esto tan pronto como puedas. El nicho que estoy a punto de mostrarte aún no es competitivo, así que es mejor actuar rápido antes de que se sature más. Al final de este video, compartiré un secreto que los grandes YouTubers te están ocultando. Este método simple me ayudó a obtener más de 30.000 seguidores en solo días, así que comencemos con el proceso. El nicho que voy a mostrarte es el de la psicología oscura. Ahora, permíteme mostrarte un ejemplo. Este canal tiene solo 58 videos cortos, pero cuenta con más de 500.000 suscriptores y está monetizado. Ahora comprendes lo valioso que es este nicho. Te guiaré paso a paso para crear videos como estos utilizando inteligencia artificial. Permíteme mostrarte un video de ejemplo. Cuando estés enviando mensajes de texto a una chica y ella te responde de manera cortante o irrespetuosa, o cancela planes, déjala en visto y retira toda tu atención. Solo dale atención cuando haga las cosas que deseas. Primero, necesitamos un nombre para este canal. Chat GPT es bueno para eso. Pidamos 10 ideas de nombres para un canal de YouTube de psicología oscura. Como puedes ver aquí, tenemos algunas ideas increíbles. Realmente me gusta esta, que es Secretos mentales. Lo voy a seleccionar. Ahora necesitamos un logotipo y un banner para nuestro canal. Para este proceso, voy a utilizar Leonardo AI, que es una inteligencia artificial generadora de arte gratuita, similar a Mid Journey. Como puedes ver aquí, hay muchas imágenes. Seleccionemos esta y hagamos clic en Generar utilizando este modelo. Ahora, todo lo que tienes que hacer es seleccionar un tamaño adecuado desde el menú lateral. Elegir el número de generaciones y luego escribir esta indicación. Después, haz clic en el botón Generar, tal como se muestra aquí. Puedes crear un logotipo para tu canal cambiando diferentes características. Obtendrás diferentes ideas de logotipos. Si no estás satisfecho con los resultados que obtuviste, puedes cambiar la indicación y probar de nuevo. Asegúrate de seleccionar una imagen interesante. Ahora necesitamos un banner. Vamos a Canva y creemos un banner. Si no tienes una cuenta en Canva, puedes registrarte de forma gratuita. Ve a Crear diseño y selecciona Banner de YouTube. Este banner debe ser simple y limpio. En este menú lateral, puedes ver que hay muchas plantillas. Podemos seleccionar una adecuada y editarla según nuestro nicho. Seleccionaré esta. No necesitamos estos elementos, así que eliminémoslos y cambiemos también el título a Psicología oscura. Voy a añadir una nueva imagen de fondo también. Ve a Elementos en el menú lateral y busca cualquier imagen que desees. Yo añadiré un fondo más oscuro como este. Creo que será suficiente. Descarguémoslo. El siguiente paso es crear los videos. Necesitamos idear un guión. Sigue estos pasos. Primero, necesitamos encontrar artículos sobre Psicología oscura usando Google. Una vez que encuentres uno, copia la parte que desees de ese artículo, como esto, y pidámosle a ChatGPT que lo modifique un poco para evitar problemas de derechos de autor. Simplemente pídele que reescriba este párrafo y copia el párrafo que seleccionaste. ChatGPT lo reescribirá en pocos segundos y ahora podemos usarlo sin problemas. El siguiente paso es hacer locuciones. Como de costumbre, vamos a usar Flicky para eso. Si no tienes una cuenta, regístrate gratis. Después, puedes seleccionar una voz de IA adecuada desde aquí. Recomiendo usar una voz profunda. Como te dije en mi anterior video, la más viral y la que recomiendo es la de Gavin. Cuando hayas seleccionado la voz, copia el guión que generamos con ChatGPT y haz clic en Generar. Generará tu locución en unos segundos. La estrategia de la fruta prohibida se emplea para influir en alguien estableciendo un vínculo significativo. Ahora hemos terminado con las locuciones. Ahora necesitamos encontrar imágenes adecuadas para el fondo de nuestro video. Nuevamente, usaré Leonardo e IA, al igual que antes. Selecciona un modelo adecuado y usa la misma indicación. Asegúrate de que estas imágenes estén en línea con el guión. Estamos hablando de psicología oscura, por lo tanto, necesitamos imágenes que representen manipulación y cosas oscuras. Si quieres resultados diferentes, puedes cambiarlo de una manera adecuada. Necesitaremos alrededor de 6 a 8 imágenes. Después de generarlas, descarga las imágenes que más te gusten. Ahora tenemos todo lo que necesitamos para crear nuestro video. Voy a usar CapCut para editar estos videos. Es un software de edición de video gratuito. Puedes descargarlo fácilmente en tu móvil o computadora. Ahora, inicia un nuevo proyecto. Haz clic en este botón de Modificar. Puedes cambiar el nombre y la configuración del proyecto aquí y seleccionar el tamaño adecuado para videos cortos, que es una proporción de 9-16. Después de eso, importa todas las locuciones e imágenes. Primero, arrastra las locuciones a la línea de tiempo. Coloca estas imágenes encima de ellas así y asegúrate de editar su tamaño de acuerdo con el tamaño del video. Puedes agregar imágenes una tras otra así. Si tienes más imágenes, aumentará la calidad del contenido. Después de agregar todas las imágenes, debemos añadir algunas transiciones interesantes. Ve a Transición en el menú superior y selecciona Transiciones adecuadas. ¿Me gusta mucho este efecto de transición de Glitch? Añade Transiciones entre todas las imágenes. Después, añadamos algunos efectos de video. Vea Efectos en el menú superior y prueba estos efectos. Hay cientos de efectos aquí. Simplemente juega con ellos y haz tu edición de video más interesante. Estos son imágenes estáticas. Agregar diferentes tipos de efectos de video le dará al espectador una vibra diferente, así que asegúrate de agregar más efectos. Después de eso, necesitamos agregar subtítulos. CapCut tiene una función que puede generar automáticamente subtítulos. Ve a Texto y selecciona Subtítulos automáticos. Luego, elige el español como Idioma y Genera. Generará el subtítulo en pocos segundos. Luego, puedes editarlo de manera adecuada. Haré el tamaño del texto más grande y cambiaré sus fuentes. Edita estos textos de una manera interesante. Depende completamente de ti. Recomiendo usar fuentes en negrita y colores simples. Después de que hayas terminado con eso, puedes añadir algunas animaciones de texto también. Ve a Animaciones en este menú lateral y selecciona una animación simple. Asegúrate de seleccionar todos los subtítulos antes de añadir la animación, o tendrás que añadirla a cada capa de texto una por una. Después de eso, necesitamos añadir música de fondo a este video. Pixabite.com es un sitio web gratuito donde puedes encontrar cualquier tipo de música y sonidos. Ve allí y descarga música de fondo adecuada. Luego, agrégala a tu línea de tiempo, como se muestra aquí. Asegúrate de reducir su volumen. Ahora hemos terminado con el proceso de creación de los videos. La estrategia de la fruta prohibida se emplea para influir en alguien estableciendo un vínculo significativo y posteriormente generando la sensación de que no puede tenerte, lo cual puede intensificar su anhelo y obsesión. Puedes exportar este video de CapCut y comenzar a subirlo a tu canal. Asegúrate de subir al menos de 3 a 4 videos al día. La consistencia es uno de los elementos clave para el éxito en YouTube. Permíteme compartirte el secreto que utilizo para obtener más vistas e impresiones en YouTube. No es una herramienta mágica, son las palabras clave. Haz esta cosa simple y observa cómo aumentan tus resultados. Encuentra a tus competidores que tienen más vistas que tú y utiliza sus palabras clave en tus videos. Si ustedes lo solicitan, haré un tutorial detallado sobre cómo encontrar temas populares y cómo obtener más vistas en YouTube como principiante, así que asegúrense de seguir este paso importante. Nos vemos en el próximo video.